Me acerco al micro aquí porque hoy hace un poquito de viento, estoy en la playa, así que entenderéis estas pintas. Me he venido con una Fuji X30, una cámara que lleva ya unos cuantos años en el mercado. Lleva tantos años que de hecho ya Fuji no la fabrica. Es una cámara 12 megapíxeles, sencillita, gama principiante, una cámara como la que podríamos tener la grandísima mayoría de fotógrafos cuando empezamos en la fotografía. 300 euros, 400 euros aproximadamente tenemos nuestra cámara y muchas veces nos frustramos pensando que no somos capaces o no podemos hacer ciertas fotos porque nuestra cámara no tiene las prestaciones suficientes. Disparo en ráfaga altísimo, precisión de enfoque, etc. Muchas veces nos obsesionamos con este tema. Y en el vídeo de hoy lo que pretendo intentar demostrar con el ejemplo es que no necesariamente tenemos que aspirar a tener esas cámaras de altísima gama para hacer fotos mejores. Simplemente tenemos que saber manejar la cámara que tenemos entre manos porque simplemente poneros a pensar las fotos más icónicas de la historia de la fotografía se han hecho con cámaras analógicas y con enfoque manual y con la tecnología más precaria del mundo incluso. Así que termino de hacer fotos aquí, me ducho, me cambio, me voy a tener un sitio más tranquilo y empezamos a hablar de cómo no tenéis que obsesionaros con el tema camarita. Bueno, pues al final me da tiempo a vestirme de limpio, cambiarme y venirme aquí para seguir contándoos el tema este de las cámaras. Yo no quiero quitaros las ganas de que os compréis la mejor cámara del mercado, la mejor cámara que podáis compraros con vuestro presupuesto porque al fin y al cabo cuando nos aficionamos ya en exceso a la fotografía siempre queremos esa cámara mejor, ese objetivo de mejor calidad y eso se va a agradecer en nuestras fotos y en nuestro trabajo. Pero lo que pretendo con este vídeo, como he dicho antes, es incidir en que las cámaras con las que la mayoría de nosotros hemos empezado, que son cámaras muy sencillas, muy normalitas, de prestaciones muy sencillas comparadas con cámaras de más alta gama, no tienen por qué limitarnos en la mayoría de los casos. Entonces yo lo que voy a hacer es daros tres tres opiniones más que consejos diría yo para que aprovechéis al máximo las posibilidades de vuestra cámara y para que sobre todo tengáis claro que podéis hacer muy buenas fotos con vuestras cámaras sencillitas antes de gastar un dineral y dar el siguiente paso. El primer consejo es saber cuáles son las limitaciones de nuestra cámara. Empujar la cámara a ver cuál es su velocidad de enfoque, su velocidad en el enfoque continuo, para ver a partir de cuánto ISO empieza ya a granularse demasiado la imagen. Vamos a probar la cámara en muchísimas situaciones y tenemos que tener muy claro cuáles son esas situaciones en las que la cámara se va a comportar bien y en qué situaciones la cámara va a flojear, no va a ser capaz de enfocar con precisión. Nos vamos a quedar con la cámara corta, no vamos a ser capaces de llegar a hacer esa foto que queremos hacer. ¿Cómo se consigue esto? Pues sabiendo manejar nuestra cámara a la perfección. Y cuando digo la perfección me refiero a saber manejarla prácticamente de memoria. Yo las cámaras que tengo cuando estoy trabajando, cuando salgo a la calle, de viaje, en las circunstancias que sea, yo creo, pongo la mano en el fuego por mí mismo y creo que soy capaz de, con los ojos cerrados, tocar los botones adecuados para cambiar los parámetros, para ajustar las opciones que yo necesite en la cámara y hacerlo con la mayor rapidez posible. ¿Por qué? Porque muchas veces esa rapidez es la que nos va a permitir hacer a tiempo una foto o no poder hacerla. O no perdernos ni marearnos dentro del menú de nuestra propia cámara, buscando en qué apartado se cambiaba esta u otra configuración. Porque eso lo que nos va a hacer es perdernos el tiempo, desesperarnos y pensar que no somos capaces de hacer esas fotos. Yo siempre incido mucho en que el libro más importante en la fotografía es el manual de instrucciones de nuestra cámara. Tenemos que saber manejar muy bien nuestra cámara de fotos. Y a partir de ahí ponerla en situaciones para saber qué fotos vamos a poder hacer y qué fotos no se van a poder hacer. Hay que tener en cuenta que, si nos ponemos a pensar, la mayoría de fotos que vamos a hacer a nivel aficionado, digo, cuando estamos empezando, cuando empezamos a hacer las fotos que nos gustan, la mayoría de fotos que vamos a hacer son fotos familiares, son fotos en la calle, en nuestra ciudad, son fotos de paisajes, son fotos de viajes, son fotos en las que generalmente no se requieren unas prestaciones excesivamente buenas para fotografiar, salvo que queramos hacer fotos en situaciones muy oscuras y no tengamos un ISO muy bueno, un sensor muy bueno. Fotografía deportiva, por ejemplo, que son situaciones en las que se requiere un enfoque mucho más rápido y muy preciso. Pero esa es otra gran mayoría de fotos, viajes, familia, paisajes, fotos como las que estáis viendo aquí, fotos algunas que son también de Rocío, de viajes que ha hecho con la cámara, con esta Fuji X30. Son fotos que vamos a poder hacer. La mayoría de fotos, la mayoría de cámaras de fotos tienen sensores buenos, tienen sensores que transmiten hasta 3200, 6400 ISO casi sin problema y la mayoría de situaciones no van a requerir un sensor infinitamente mejor para que nos dé la calidad perfecta en esa foto. Y muchas veces también nos obsesionamos con eso. No hace falta, oye, si la foto tiene un poquito de grano, si la foto hay que bajar un poco la velocidad porque no podemos abrir más el diafragma. Vamos a hacer la foto y luego a lo mejor nos sale todo lo perfecta que quisiéramos, pero la foto está hecha. No nos quedemos sin hacer una foto por pensar que la foto no va a tener esa calidad perfecta, que muchas veces también pecamos un poco de eso. Y partiendo de esta base, lo que os he dicho antes, la fotografía deportiva, por ejemplo, yo una vez me fui a hacer fotos a un triatlón, que para quien no sepa que es un triatlón, es una prueba deportiva en la que la gente nada, monta en bici y corre. Y generalmente lo hacen muy rápido. ¿Qué pasa? Que una cámara como esta, me llevé esta cámara, esta foto que estáis viendo ahora mismo sobre la marcha, son fotos hechas con esta cámara, pues me la llevé simplemente por entretenerme y hacer fotos. Evidentemente donde no era trabajo, me entretuve en hacer fotos con esta cámara para demostrarme a mí mismo y para cambiar un poquito de la rutina que yo siempre suelo hacer en fotografía deportiva y ver que con una cámara sencilla se pueden hacer fotos muy chulas. ¿Qué pasa? O sea que sabiendo los límites de la cámara hay que cambiar la mentalidad. Si sabemos que la cámara no enfoca de una manera súper rápida y súper precisa, pues vamos a intentar darle la vuelta a la tortilla y si queremos hacer la foto de una persona que viene corriendo y sabemos que no la va a enfocar con precisión, pues vamos a intentar buscarnos la vida y vamos a intentar enfocar en un punto en el que sabemos que a lo mejor va a pasar el corredor para hacer la foto en ese momento y ingeniárnosla para conseguir la foto que queremos. Que muchas veces nos olvidamos que las cámaras sí son muy buenas, pero la cabeza, los que estamos detrás de la cámara, que somos los fotógrafos, somos los que tenemos que sacar todo el ingenio posible a flote para poder conseguir esas fotos tan chulas que a veces salen. Entonces hay que tirar un poquito de imaginación y hay que saber cómo exprimir al máximo esas posibilidades. Repito, tenemos cámaras muy buenas y se pueden hacer fotos muy chulas. Y tercero, y yo creo que es más importante, las fotos las hacemos en RAW. Yo sé que a lo mejor al principio, cuando uno empieza, esto del RAW no sabe muy bien lo que es, no sabe revelar fotos, etcétera, pero si queremos apostar por la mejor calidad posible en la fotografía, tenemos que apostar por disparar en formato RAW y después revelar nuestras fotos. Al fin y al cabo, no es nada más de lo que se hacía en la fotografía analógica. Se disparaba, nuestro carrete nos lo llevamos a revelar o si sabíamos cómo hacerlo, tenemos nuestro cuartito oscuro y revelábamos nuestras fotos en nuestra propia casa o en nuestro propio laboratorio. Hoy en día eso es mucho más fácil. Hoy en día con Photoshop, Camera RAW o con Lightroom o con algún otro programa de edición se pueden editar nuestras fotos aquí en nuestro ordenador. Solo hay que sacar la tarjeta, meterle y revelar. Es infinitamente más fácil. Es un proceso muy laborioso porque requiere de una curva de aprendizaje un poquito amplia. Hay que saber muy bien cómo se hace para conseguir sacar el mejor resultado posible. Pero si nuestra cámara tiene la posibilidad de disparar en RAW, vamos a disparar en RAW porque es la única manera de aprovechar al máximo toda la calidad que tiene nuestro sensor en la cámara. Entonces disparar siempre en RAW y revelar la foto para sacarle el máximo rendimiento a la calidad que pueda tener vuestra cámara de fotos. Y nada más. Yo creo que con estos tres consejitos os invito a que sigáis fotografiando, a que sigáis exprimiendo al máximo vuestra cámara de fotos que de verdad, insisto, repito, soy muy pesado. Podéis hacer fotos buenas, podéis hacer fotos muy buenas con vuestras cámaras con las que empezáis a fotografiar. Cuando ya veáis que todo esto ya se os queda corto, que vuestro objetivo no enfoca rápido, que la cámara os falta ráfaga, pues entonces ya ahí sí empezaros a plantear el compraros una cámara buena. Pero de momento, de verdad, se puede. Obama, yes we can. Podemos hacer fotos chulas con nuestras cámaras con las que empezamos a fotografiar. Así que nada, espero que os sirvan estas cuatro cosas, estas tres cosas que os he dicho, que la apliquéis y si tenéis alguna duda, alguna cosa, algún otro consejo que creáis que os puedo dar, pues nada. Comentarios, me escribís, que yo encantado de siempre de ayudaros y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.